¿Cómo reparar el altavoz que no funciona en Huawei 6P? Si el altavoz no funciona cuando su teléfono está sumergido en agua, colóquelo en arroz seco. Si el altavoz de su teléfono deja de funcionar repentinamente, reinicie el teléfono. Si el altavoz del teléfono no suena rápidamente, compruebe por el altavoz que el agua no se haya ido a ninguna parte. Si su teléfono no se repara mediante este procedimiento, realice un restablecimiento parcial. Problema de conexión Wi-Fi o rango de Wi-Fi bajo en Huawei 6P Si la conexión Wi-Fi de su teléfono no funciona. A través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar la conexión Wi-Fi de tu teléfono móvil. ¿Cómo solucionar un problema de conexión Wi-Fi o un rango de Wi-Fi bajo en Huawei 6P? En primer lugar, restablezca el enrutador Wi-Fi de su hogar. Restablece el Wi-Fi de tu teléfono. Retire la cubierta del móvil antes de usar el Wi-Fi. Si su teléfono no se repara mediante este procedimiento, realice un restablecimiento parcial. Huawei 6P se apaga inesperadamente. Si su teléfono se apaga inesperadamente. A través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar que tu móvil se apague inesperadamente. Cómo reparar un Huawei 6P que se apaga inesperadamente. Si tiene algún tipo de modapp en su teléfono, desinstálelo. Utilice la aplicación con la versión Lite. Por ejemplo, YouTube o Facebook Lite, Twitter Lite, etc. Nunca use el teléfono mientras se está cargando. De lo contrario, el teléfono se apagará debido al sobrecalentamiento. Si su teléfono se apaga repentinamente, vaya a un centro de servicio e instale el software en el teléfono. La pantalla del Huawei 6P está congelada o atascada. Si la pantalla de su teléfono está congelada o atascada. A través de este procedimiento te diré cómo puedes arreglar que tu móvil se apague inesperadamente. Cómo reparar la pantalla del Huawei 6P congelada o atascada. Debe actualizar todas las aplicaciones en su teléfono. En caso de que el teléfono tenga algún tipo de actualización de software, también debería actualizarse. Borre los datos de la caché de todas las aplicaciones de su teléfono. Si su teléfono no se repara mediante este procedimiento, realice un restablecimiento parcial. Las aplicaciones y juegos de Android se bloquean repentina o inesperadamente en Huawei 6P. Si sus aplicaciones y juegos de Android fallan repentina o inesperadamente. A través de este procedimiento, te diré cómo puedes arreglar que la aplicación y el juego se bloqueen repentinamente en tu teléfono móvil. Cómo reparar aplicaciones y juegos que se bloquean repentinamente en Huawei 6P. Mantenga todas las aplicaciones de su teléfono actualizadas a la última versión. Cualquier aplicación que se bloquee repentinamente, desinstalela y vuelva a instalarla. En caso de que el teléfono tenga algún tipo de actualización de software, también debería actualizarse. Si su teléfono no se repara mediante este procedimiento, realice un restablecimiento parcial. Las aplicaciones no se descargan de Play Store en Huawei 6P. Si sus aplicaciones no se descargan de Play Store. A través de este procedimiento te diré cómo puedes solucionar este problema en tu teléfono móvil. Cómo reparar aplicaciones que no se descargan de Play Store en Huawei 6P. En primer lugar, vaya al administrador de aplicaciones y borre los datos de la caché de Play Store y luego fuerce la detención. Reinicia tu teléfono una vez. En caso de que el teléfono tenga algún tipo de actualización de software, también debería actualizarse. Bluetooth no está conectado a Huawei 6P. Si su Bluetooth no se conecta a otros dispositivos. A través de este procedimiento te diré cómo puedes solucionar este problema en tu teléfono móvil. Cómo reparar el Bluetooth que no se conecta en Huawei 6P. En primer lugar, elimine todos los dispositivos que han sido roteados cambiando a Bluetooth. Luego llame. Reinicia tu teléfono una vez. Si su teléfono no se repara mediante este procedimiento, realice un restablecimiento parcial. La pantalla está rota y el toque no funciona en Huawei 6P. Esta es una solución temporal si la pantalla está rota y el toque no funciona. A través de este procedimiento te diré cómo puedes solucionar este problema en tu teléfono móvil. Cómo reparar la pantalla rota y la pantalla táctil que no funcionan en Huawei 6P. Si por alguna razón su teléfono está roto y el toque no funciona, puede trabajar con la ayuda de Odd y el mouse. No use el móvil más de lo que la pantalla del móvil esté rota, llévelo pronto al centro de servicio. Al final del vídeo, les agradezco por verlos y nos vemos en un nuevo vídeo.